Tucumán en Noticias En el sacrificio, en la cocha, y hoy hemos venido a ver todos los trabajos que se está haciendo Ya se han empezado a hacer transitable los caminos, ya están las máquinas Ya se está terminando una obra de más de 10.000 metros de cañería para agua potable Gran parte de esto lo venimos haciendo con la plata de todos los tucumán Vamos a reparar y reconstruir todo el sur de la provincia que sufrieron las inundaciones Todo se va arreglando de poco a poco, pero se lo va haciendo El doctor Mansur viene porque es una persona de cumplimiento, una persona de palabra al gobernador